La desaparición de Osmar Josué Becerra, tranquilino, un joven estudiante de 24 años de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sacudido a la comunidad de Monterrey y ha desatado un operativo de búsqueda por parte de las autoridades locales. Osmar Josué fue visto por última vez el pasado martes en la colonia Niño Artillero y desde entonces sus familiares no han tenido noticias de él, sumiendo a sus seres queridos a la angustia y la incertidumbre. La Fiscalía General de la Justicia del Estado de Nuevo León ha lanzado un llamado a la colaboración ciudadana para localizar al joven, proporcionando detalles precisos sobre sus características físicas, vestimenta, señales particulares que puedan ayudar a su identificación. La hermana del joven ha lanzado un llamado a través de las plataformas digitales, compartiendo la angustia que siente su familia al no tener noticias de él desde el martes 19 de marzo. En su mensaje describe los intentos de contactarlo por teléfono celular y solicita la colaboración de la comunidad para encontrarlo. Gracias por ver el video.